DJ Fairey, detona Y con ustedes, taba y con amor Y cachacumbia, así suena y se baila Amame, amame, como nunca has amado De ti estoy enamorado Me tienen muy loco tus besos Tus ojos bellos que me han fechado Ay, ay, ay Amame, amame, como nunca has amado De ti estoy enamorado Te quiero completa, de la A a la Z Y de lado a lado Y es que yo no miento Cuando digo que te amo Tú tienes la receta, formula secreta Pa' este corazón Y es que yo no miento Cuando digo que te amo Ay, qué bendición Haberte encontrado Amame, amame, como nunca has amado De ti estoy enamorado Me tienen muy loco tus besos Tus ojos bellos que me han fechado Ay, 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 ay Amame, amame, como nunca has amado De ti estoy enamorado Te quiero completa, de la A a la Z Y de lado a lado Will Echadé Que honor, Tavaí Muchas gracias Gracias